Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy desde acá les saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Hoy vamos a ver un video de AMLO antes. No sé si sean sus comienzos necesariamente, pero sí de hace unos cuantos años atrás. Y vamos a ver qué similitudes o diferencias encontramos con el AMLO de ahora. Ya saben, si quieren apoyar este canal los invito a suscribirse, dejar su like, su amor y su apoyo. Y seguirme en mis redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitch. Soy Marichula, ok. Chicos, hacemos un espacio. Ya saben que este es un espacio totalmente democrático en el que podemos pensar diferente. Siempre, 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 importantísimo que lo expresemos con mucho respeto y con amor. Así que bueno, comenzamos right now. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna. Claro, tipo como el partido político, así lo hacía. Aunque se hagan llamar representantes populares. Ok. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta. Que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Es muy, está mucho más joven acá, ¿eh? Debe tener unos buenos años atrás este video. Viva la dignidad, viva México. López Obrador será el nuevo. Que juzgue la historia. Me gustó esa frase. Tal cual. Presidente de México. Comenzó la era de López Obrador. Vamos a lograr la autosuficiencia. ¿Cómo le cambió la voz, eh? ¿Cómo nos cambia la voz a los seres humanos? Qué impresionante. ¿Cómo te va cambiando la voz con los años? Energética. La economía mexicana creció más de lo esperado en el segundo trimestre de 2023. Tal cual. Y qué impresionante cómo esa totalmente estaba determinado en su discurso. Porque lo vemos firme, lo vemos seguro. Lo vemos hablar de que hablan del pueblo pero no piensan en el pueblo. Que no trabaja en su discurso. Y es más como condescendiente con su unidad política. La de sus contrarios, digamos. A pensar en el pueblo. Y esa persona, ¿se hubiese imaginado todo esto? ¿Hacer todo esto para México? O sea, en ese momento que iba a lograr ganar esa presidencia. Y estar al mando, digamos, de México. Gracias a la estabilidad. Qué sueño americano, ni que nada. Ahora es el sueño mexicano. El sueño mexicano de una. Me encantó. Y lo que nunca el mundo se hubiera imaginado, está sucediendo. Hoy el sueño americano. Tal cual. Tal cual. Porque bueno, lamentablemente es la realidad de Latinoamérica. De siempre estar sumergidos. Por más de tener riqueza. Y tener un montón de cosas. De viento a favor. Y México está demostrando lo contrario junto a Brasil. Y Chile. Son países que le dan con todo. Y están transformando el mundo. Me encantó. Se convierte en el nuevo sueño mexicano. Yo creo que México es quien. A ver, Brasil es porque es muy grande. Chile también. Pero México es un país que está arrasando. Pero arrasando. Y yo creo que en pocos años se va a lograr que México esté como, no sé, siento que a la delantera seguro de Latinoamérica. Pero va a ser una gran potencia mundial. Y yo creo que todo lo que determina eso es, obviamente, su riqueza natural, su gente. Porque la gente, los mexicanos son recontralaboradores. No hay gente más trabajadora que el mexicano. Yo creo que el mexicano es tan, tan trabajador. Y bueno. Yo estaba viendo videos de México. Y acá vi uno, vi uno. De una familia mexicana discriminada. No tiene mucho que ver con este video de AMLO. Pero me gustaría verlo con ustedes. Porque me llamó la atención como noticia, digamos. Y quería analizar con ustedes, porque estuve viendo varios hechos de discriminación hacia México. Que me está dejando anodada. Porque hay tanta maldad. Porque eso es estupidez, es maldad. Es falta de respeto. Falta de... De... Sentido común. ...de extranjeros amenazó y atacó a una familia mexicana en nuestro propio territorio. Pero lo peor del caso es que las autoridades locales no defendieron a sus paisanos. Esto es... ¿Qué? ¿Cómo que las autoridades locales no? Sucedió en el destino turístico de Cozumel en Quintana Roo. Cuando los norteamericanos se quejaron con sus vecinos. Porque sus perros les ladraba cada vez que llegaban a altas horas de la noche. Pero todo empeoró cuando los extranjeros le dispararon a la mascota. Y a la fachada de la casa de la familia mexicana. Aún con una pequeña adentro. Unos policías... ¿Qué? Tan re loco. ...municipales que se encontraban cerca llegaron de inmediato. Arrestando a la pareja de estadounidenses. Pero antes de que fuera subido la patrulla, el sujeto amenazó a sus vecinos. Alegando que tenían sus días contados. Ah, bueno. Están re loquitos. ¿Pero viven ahí? Curiosamente la fiscalía se negaron a recepcionar la denuncia. Argumentando que el arma utilizada era de balines. Y que no había pruebas de que la amenaza sea real. Oficial. Supongamos que eso hubiera sido un arma de fuego. ¿Qué hubiera pasado? Realmente. ¿Qué noticias traen los chicos? Ya no miro más noticias de internet. Porque la verdad que termino re loca con todo esto. Bueno. En definitiva. Nada que ver esta noticia con lo que estaba moviendo. Pero bueno. Quería verla. Porque si no la veía ahora con ustedes. No la iba a reaccionar sola. O la miraba con ustedes y la reaccionaba. O después la miraba sola y no la grababa. Así que prefería grabarla acá. Están hablando con ustedes. Bueno. Pasan muchas cosas en todo el mundo. Igual. El tema de los perros creo que es un tema de los derechos de los animales. Que hay que evaluar a nivel mundial. Que es un tema bien complejo. Y que obviamente que hay perros que son. Sí. Hay perros que son jodidos. Son animales. Ellos actúan por instinto. Y sí. Si son agresivos no los podés tener en la calle. Pero de ahí a tirarte tiros. Está medio fuerte. Hay gente que está media loca. La verdad que esa gente tiene que estar presa. Porque no podés estar tirando balines. O lo que sea. Por más que digas que son balines. Me entra la duda. Son cosas que pasan en todo el mundo chicos. Y que en Uruguay por ejemplo. Si tenés perros muy grandes. Razas grandes. Tienes que ir con vos. Tienen que ir con vos. Salen en la calle. Y bueno. Ahí evitas un montón de cosas. Yo creo. Por lo menos. No sé. Es feo. Porque hay perritos grandes. Divinos. Buenísimos. Pero bueno. Lamentablemente a veces pasan. Y tienen instinto. Son animales y tienen instinto. Lamentablemente hay una red social. A la cual ya no pienso entrar. Que es la X. Ay Dios. Las cosas que veo dentro. Y hay siempre videos de torturas. Y cosas que digo. No. Yo ya no puedo entrar a esa red social. Bueno. En definitiva. ¿Quién iba a decir. Que AMLO. Ese AMLO del pasado. Ese AMLO político. Ese AMLO. Haciendo un discurso. Tan seguro. Y tan genial. Llegó al poder. Y logró todo lo que logró. Se hubiera tenido la posibilidad. De conversar con ese AMLO del pasado. Y le hubiese dicho. No. Yo creo que no creía. Que todo lo que iba a pasar. Para bien para México. Todo lo bien que hizo para México. Que me parece que es algo genial. Lo que logró. Por su país. Y todo el amor que tiene de la gente. Porque AMLO. La gente lo ama. Lo adora. Y me parece una persona. Por demás. Inteligente. Y que se nota. Se nota que con los años. Obviamente. También su carácter. Y su temperamento. Cambia. Porque todos somos humanos. Y vamos cambiando. Es la realidad. Y lo veo como más tranquilo. Más en un estado de su vida. Más tranquilo. Y feliz. Y yo creo que satisfecho. Porque logró hacer muchas cosas por México. Y eso. No todo el mundo lo ha hecho. Y la verdad. Es que tener una presidencia. Es una gran responsabilidad. Y él la ha sabido llevar. Muy bien. Así que bueno. Espero que les haya gustado. El video de hoy. Si es así. Les pido su like. Su amor y su apoyo. Que me sigan en Instagram. En Twitch. Yo soy Maricholo. Ok. Y también. Que dejen su comentario de amor. Aunque piensen diferente. No pasa nada. Está bien. Estamos en un ámbito. En el cual podemos discutir. Siempre que lo hagamos. Desde el respeto del amor. Siempre es bienvenido. Así que bueno. Me ves. Nos vemos próximamente. Con otro video. Bye.